Buenos días alumnos, vamos a dar inicio a esta nueva clase en el cual ustedes tienen que transcribir y hacer las actividades para luego presentarla y yo colocarle su nota. Alumnos, antes de empezar, quiero desear que todos ustedes se encuentren bien de salud en unión de toda la familia. Ya chicos, hoy día vamos a hablar sobre los derechos humanos. Estos derechos humanos, ustedes saben que se encuentran en todo el mundo. Todas las personas tienen los mismos derechos, ¿no es cierto? Bien alumnos, entonces vamos a desarrollar el tema. ¿Qué se hace cuando uno de nosotros no respetamos los derechos? Serás capaz de que todo nos van a criticar, nos van a enjuiciar, ¿sí? Entonces vamos a ver por qué estos derechos se deben de respetar, ¿ya? Para que también otras personas nos respeten a nosotros. Muy bien. Una de las principales causas por la que las personas no respetan los derechos de otros es la escasa práctica de valores. Esos valores, pues, que te han enseñado en la casa, que te lo están indicando a diario en el colegio, ¿no? Que tú tienes que llevarlo presente para toda la vida. Sin esos valores, pues, tú no vas a hacer que te respeten todos tus derechos, ¿ya? Lo que conlleva tratar a una persona de manera abusiva y discriminatoria, ¿sí? Esa persona que no respeta los derechos, entonces va a abusar. Y si tú no sabes tus derechos, entonces, pues, ¿cómo le vas a reclamar, ya? Muy bien. Hoy en día, pues, existe la discriminatoria. Lo que pasó en Estados Unidos la semana pasada, ¿no? Y entonces ahora la gente se está rebelando contra el gobierno por no hacer nada sobre la discriminación en ese país, en Estados Unidos, ¿sí? La forma de respeto a los derechos humanos. Muy bien. Dice que es en forma abusiva y discriminatoria, pues, vamos a hablar de uno de estos, la violencia. Es cuando se usa la fuerza. Cuando tú no entiendes algo y entonces te empiezan a golpear, ¿ya? Para obligar a una persona a actuar en contra de sus derechos. Ejemplo. Los asaltos. Tú vas tranquilo y estos señores vienen, te arranchan la cartera, te tiran al suelo, etcétera de cosas. Las cosas que ahora hacen para poder obtener sus cometidos, ¿sí? Los secuestros, ¿no? Que te retienen a ti, ¿ya? Sí, en contra de tu voluntad. El castigo físico, el abuso de autoridad, etcétera. Todo eso está en la violencia. La discriminación. Cuando se trata a las personas de manera desigual por el hecho de tener alguna característica diferente. El color de la piel. La orientación sexual, que es conocida como la homofobia. O por el género, tanto varón como mujer, como la xenofobia. Así que, chicos, entonces, tenemos que tener presente todo lo que nos está presentando para poder defendernos, ¿ya? Y así, pues, que no abusen de nosotros. La pobreza. Es un medio que obstaculiza el desarrollo de nuestro desarrollo debido a la carencia de condiciones para vivir. Ejemplo, en los asentamientos humanos, las familias desintegradas, las familias desplazadas, etcétera. Entonces, la pobreza también nos va a llevar a acometer, faltar estas normas o estos valores, ¿ya? O los derechos humanos. Estamos viendo hoy en día lo que pasa en las calles. Entonces, se están violando los derechos humanos, ¿ya jóvenes? Aquí vemos la violencia a través del golpe, ¿no? Va en contra de su voluntad, de esta persona. Aquí vemos las burlas, ¿no? La discriminación que le hacen a otra persona. Y aquí vemos, pues, la pobreza que hay en nuestro perro, ¿sí? Que hoy en día mucha gente está necesitada. Muy bien. Instituciones que protegen los derechos humanos. Todas estas instituciones van a proteger todo lo que estamos viendo. Las instituciones internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la última instancia de justicia a donde recurre cualquier persona que sienta vulnerado sus derechos. Si no hacen caso en tu país, todos están abusando, entonces tú vas y das de conocer qué es lo que están abusando de ti para que estas personas, ¿ya? De la Corte Interamericana defiendan tu caso. Luego tenemos la Amnistía Internacional. Es un movimiento mundial con presencia de 13 instancias en nuestro Perú. Vela porque se cumplan los tratados internacionales de derechos humanos. Además que protegen a víctimas de torturas, discriminación, persecución política, etc. Chicos. Asociación Pro Derechos Humanos de Nuestro Territorio. Vela por la integridad física y moral de todas las personas que consideran dentro de sus ideales. Este es su símbolo. Aprodere. Defensoría del Pueblo. Su último nombre la dice. ¿Cierto? Es un organismo que tiene por función principal defender los derechos de las personas y prevenir la violación de los mismos. Su representante es el defensor del pueblo. ¿Ya? Muy bien. Aquí llegan todas las quejas que se están cometiendo en contra de tu voluntad. Aquí les estoy dejando las actividades. ¿Ya? No se olviden de revisar su... Este... De desarrollar su libro. Para que pueda yo presentarlo. ¿Ya chicos? Eso es todo. Nos vemos. Cuídense. Que... ¿Ya?